Es todo un experto en miel, platícame. Los colores tienen que ver con el lugar de donde se hace la miel. Si nosotros ponemos nuestros cajones en una extensión suficientemente grande como en un campo de mangos, vamos a sacar una miel a la que nosotros le llamamos miel de mango. No es que le hayamos puesto mango, es simplemente que se polinizaron campos de mango y no tenía nada más de que alimentarse la abeja. A comparación de una miel mantequilla, que es una miel semidesértica, por ejemplo, hecha de mezquite, y se cristaliza mucho más duro, un poquito más fino, y por ser de ese color en específico que parece mantequilla, así se le llama. Una miel que cristaliza asegura vitaminas y minerales. No está quemada, no está pasteurizada, ni tiene ningún proceso externo encima. Hay pruebas tangibles en las tumbas de los faraones. Se ha encontrado miel, se le ha hecho prueba y es completamente comestible. Por ahí dicen que como la miel mexicana no hay dos, Rodolfo. Somos de los principales exportadores a nivel mundial de miel, principales productores. El primer mecanismo de defensa de la abeja no va a hacer picar, sino a hacer ruido. Van a salir a volar entre nosotros. La única abeja que tiene sexo dentro de la colmena es la reina. Las demás abejas no tienen órganos reproductores. Es la única que puede poner huevos y es la única que se aparea con los machos. Aquí vamos a ver a la entrada de la colmena estas abejas que llegan con unas chaparreritas de colores, que es el polen que recolectan de la visita a las plantas, donde se completa la polinización, que es la reproducción de la planta. Sin un vehículo como la abeja, este no se llevaría a cabo y la planta cada vez sería más débil. No deja de ser una actividad que hay que respetar. Yo soy tu amigo Jorge Cañas y recuerda que hoy... ¡Lo haces tú!